Bueno, atentos a esta historia. ¿Quién no tiene en su casa o ha tenido en algún momento un electrodoméstico marca ASEP? Pues bien, lo que muchos no saben es que don José María Acevedo, don Josema, como le dicen sus amigos, fundador de esta industria que hoy compite con potencias mundiales, solo cursó hasta quinto de primaria. Sin embargo, su tesón y el hambre, como él mismo lo asegura, le despertaron el ingenio y la creatividad. A sus 99 años acaba de recibir el título honoris causa, como ingeniero de productividad y calidad otorgado por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Una historia, un ejemplo de vida no solo para los empresarios, al que queremos darle una mirada con otros ojos. Don José, muchos días de su vida se acostó por la noche sin comer, se levantó por la mañana sin tener que comer, y si no trabajaba, no almorzaba y prácticamente no se alimentaba. Entonces hay una frase célebre que dice que uno con hambre se vuelve innovador. Y esta es la muestra. Lo que dice fue trabajar para lograr alimentar a mi familia e ir creciendo lentamente, lentamente. Por eso llevo trabajando ya cerca de 80 años. En plena Segunda Guerra Mundial, un joven nacido en el barrio El Salvador entendió el significado del rebusque. Entra ya la guerra como tal y en Europa obviamente todas las industrias se dedican a la manufactura de armamento y en Estados Unidos, por ley, todas las empresas también son obligadas a parar la fabricación de bienes y servicios y se dedican a la fabricación de armamento. Los electrodomésticos eran todos importados, no había producción nacional y creaba un primer producto, creaba una primera estufa, creaba una hornilla eléctrica para cocinar. Don José María, con escasos estudios formales, supo consolidar todo un emporio. Con un alicate y dos destornilladores, creaba una empresa que después de 78 años es la líder del mercado de línea blanca en Colombia, es la número uno en Colombia, no compite solo contra empresas, sino compite contra países. Su gran riqueza es, más que la empresa que compite con potencias mundiales, su calidad humana. Sin el servicio de los agregados trabajadores que lo acompañan, no podría hacer absolutamente nada. Humilde, diario piensa en las personas y sus familias. Tiene el conocimiento que quisiera tener un ingeniero que sale de las universidades del mundo. Si es muy claro en sus ideas, y ahí es donde nosotros vamos, nos sentamos con él, hablamos de proyectos y él nos los pule o nos llama para que realicemos una idea que él tenga. Piensa mucho en la humanidad. Para darle un ejemplo, hoy nos está invitando a almorzar alrededor de 3.500 personas. Él dice que no hay nada más maluco que trabajar con hambre. Jubilarse no es una alternativa para él. Si no trabajara, ya estaría muerto. Es que trabajar y ser útil con su trabajo es más placer que estar quieto sin hacer nada. Sigue dando instrucción en los desarrollos de ASEM. Y cumple el último deseo pendiente a su padre. Por eso el título honoris causa como ingeniero de productividad y calidad. Queda hoy registrado en los anales de la historia del Politécnico como estudiante, como graduado. Él no cursó ninguna materia. Simplemente nosotros le convalidamos el perfil con todo lo que él estudió empíricamente y con todo lo que ha hecho. El desarrollo de la tecnología del frío, de congelación, de las resistencias de la energía. Juráis a Dios y prometéis a la patria acatar y cumplir la constitución y las leyes de la república. Y trabajar por el adelanto y progreso del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien. Y si no, que él y ella os lo demanden. Una sorpresa de lo más grande que he tenido en mi vida. Porque siempre trabajé para conseguir el sustento de mí y el de los trabajadores. Y ahora resulta que soy yo una persona que no merece tanta cosa. ¡Gracias!